Así es en esta oportunidad dentro de las actividades que se están realizando con motivo del aniversario de la ciudad. Nosotros estamos participando en una entrega de aportes, aproximadamente son 25 las instituciones y organizaciones que van a recibir un aporte del Ministerio. Esto en realidad también articulando no solamente con el municipio sino con el Ministerio de Gobierno. La importancia no solamente es acompañar con una cuestión económica sino entendiendo que las asociaciones y las instituciones son intermediarias de actividades tan importantes para nuestra comunidad, para la provincia y que en épocas como las que estamos viviendo tienen un rol muy importante. ¿Por qué versan generalmente sobre la discapacidad, el deporte, adultos mayores y distintas actividades que nosotros pretendemos acompañar para que se puedan sostener en el tiempo? Muy importante, como dijo, más de 25 las asociaciones que se van a ver beneficiadas y que van a mejorar de alguna manera con estos aportes el servicio que le brindan a las personas. Así es y aparte tengamos en cuenta que nosotros dentro de lo que es el Ministerio de Desarrollo tenemos distintos programas que atamos a específicamente lo que son asociaciones y fundaciones incluso las cooperativas que en este momento o en el día de hoy específicamente no estamos haciendo entrega de aportes pero que trabajamos porque son nuestra situación poblacional además de las cuestiones de género, las personas adultas, la diversidad, las personas en situación de calle y bueno, muy contentos de la invitación y de poder participar.